Tarde o temprano el embrague de tu moto se va a dañar, pero ¿sabes cómo funciona? ¿sabes cómo ajustarlo? Pues quédate en este vídeo y te enseñaré cómo, con un simple ajuste, alargar la vida útil del embrague de tu motocicleta. El día de hoy tenemos esta motocicleta a la cual le hemos desarmado el embrague, debido a que el cliente presentaba una ausencia total de transmisión de fuerza en su llanta trasera. Sin embargo, el motor estaba funcionando correctamente. Y lo que encontramos fue que los discos del embrague, como podemos apreciar, están completamente quemados y cero funcionales. Así que quédate hasta el final del vídeo para que aprendas cómo evitar que esto le ocurra a tu motocicleta. Pero para poder entender qué fue lo que salió mal aquí, debes entender cómo funciona el embrague. Para entender el funcionamiento tenemos que entender cuáles son las partes del embrague. La primera que debemos entender es esta placa portadiscos. Esta placa va conectada directamente al eje primario de la caja de cambios de nuestra motocicleta. Tenemos ahora esta canastilla y es a donde van conectados los discos de fricción que nos van a permitir compartir la potencia generada por el motor a la caja de cambios. Esta canastilla va conectada directamente al eje cigüeñal del motor y es aquí donde nos va a entregar la potencia generada por nuestro motor. ¿Cómo se unen estas dos piezas? Se unen mediante el uso de estas dos partes. Estas son las placas de fricción y estas son las placas separadoras. Ahora debemos montar una placa de fricción y una placa separadora. Todas van intercaladas. Entonces lo que vamos a hacer es armar el embrague. Luego de haber colocado el conjunto de discos vamos a colocar la palaca opresora. Esta es la que se va a encargar de oprimir todo el conjunto de discos y de separadores. Estos adicionalmente llevan estos elementos que son unos resortes que nos van a ayudar a generar presión sobre todo este conjunto. Como acá ya tenemos armado todo el conjunto, gracias a estos resortes tenemos un conjunto que está completamente compacto. Es decir, tanto la placa portadiscos, los discos separadores, los discos de fricción y la canastilla son un solo conjunto y actúan como un solo elemento. Entonces, si tuviésemos el motor encendido tendríamos aquí todo el movimiento de compresión, carrera de fuerza, carrera de admisión. Y eso generaría que este conjunto de engranajes se movieran en conjunto con todo este elemento. En una operación normal de la motocicleta todo esto se estaría moviendo, de modo que transmitiríamos la potencia que genera el motor a esta placa, la cual está, como les dije anteriormente, conectada al eje primario de la caja de velocidades. Pero cuando nosotros necesitamos hacer un cambio en la motocicleta, pasamos de primera a segunda, de segunda a tercera, o vamos de tercera a segunda, necesitamos que por un pequeño instante de tiempo se separe la transmisión de energía o de potencia que genera el motor hacia nuestra caja de velocidades. Entonces, todo esto se está moviendo, pero cuando oprimimos el embrague, vamos a generar que esta pieza se mueva en una velocidad diferente a esta. Y así es como, al oprimir la palanca, vamos a generar un cambio de marcha sin que tengamos una afectación brusca en el desempeño del motor de la moto. ¿Qué es lo que activa el embrague? Pues en todas las motocicletas vamos a encontrarnos con una manigueta, y esta va a tener o un actuador a través de una guaya o un actuador hidráulico. La esencia de esto es entender cómo funciona para poderles explicar por qué este embrague se quemó y dañó completamente los discos y los separadores. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle click a la campanita para que estés así enterado de cada vez que generamos nuevo contenido. Como les estaba explicando, la función del embrague es transmitir la potencia que se produce en el motor hacia la caja de cambios, y de la caja de cambios llevarla hacia la rueda trasera de nuestra motocicleta. En este caso, como todos los discos del embrague se quemaron y no están haciendo su trabajo correctamente, esta moto, a pesar de estar completamente en perfecto funcionamiento el motor, no tenía potencia en la rueda trasera. ¿Por qué? Porque todo el trabajo generado por el motor se quedaba perdido aquí, en un deslizamiento entre estas dos superficies, generando así que aquí se generara una mayor temperatura, un deslizamiento entre esas placas metálicas y las placas de fricción, y no llegando a la caja de cambios la potencia que nuestro motor estaba produciendo, y de modo que se perdía toda esa energía ya que nunca llegaba a la rueda trasera de la motocicleta. Esto quiere decir que si tu moto tiene pérdidas de potencia, no necesariamente es culpa del motor. También puede ocurrir que en el embrague esté ocurriendo parte de esa pérdida de potencia, así que deberías entrar a revisarlo. Como nos damos cuenta, este embrague está completamente quemado, muchas de las placas están secas, lo que indica que no hubo una correcta lubricación entre las placas de fricción y las placas separadoras, haciendo que existiese un sobrecalentamiento dentro del embrague, y obviamente perdiendo la capacidad de transmitir potencia del motor hacia la caja de cambios. Otra consecuencia es la producción de estos residuos, que son bastante perjudiciales y que normalmente no se deberían producir, los cuales van a circular por el aceite y en un momento dado podrían llegar a taponar el filtro de aceite. Si esto llegase a ocurrir, tendríamos una pérdida abrupta de la capacidad de lubricación del sistema de aceite, debido a que el filtro estaría taponado, haciendo que partes importantes como los pistones, los cilindros, el cigüeñal, las válvulas, quedaran sin la correcta lubricación, generando un daño mayor en la parte superior de la cabeza de fuerza del motor. Y si ustedes ya llegaron a esta parte del video, es porque se están preguntando qué hacer para evitar que esta situación se presente en el embrague de mi motocicleta. En esencia, son dos factores los más importantes que causan este tipo de daños. El primero es un tema de conducción. Muchas personas, en especial en ciudad, cuando están en un trancón o cuando están esperando el cambio de semáforo, mantienen el embrague oprimido y con la moto en el cambio. Claramente, esto nos va a dar la facilidad de arrancar en cualquier momento de manera inmediata. Pero el tener el embrague oprimido va a hacer que se presente un deslizamiento entre estas dos partes y ese deslizamiento va a acelerar el desgaste de los discos del embrague. Otra práctica que algunas personas tienen, como quemar llanta, hacer wheelies, obviamente causan un desgaste acelerado en los discos de embrague. Cuando se sabe hacer correctamente, el desgaste y el daño es mínimo, pero mientras se está prendiendo, aquí pueden haber muchas consecuencias. En las motos de off-road, normalmente los embragues vienen diseñados y las placas vienen diseñadas para soportar unas altas fricciones, ya que es necesario controlar la moto utilizando el embrague para obtener así una mejor entrega de potencia a la llanta trasera. Estos embragues vienen pensados para hacer este tipo de actividades. Algo que no ocurriría con una superbike tratando de pasar por un sitio en donde hay barro. Claramente, ella no está pensada para funcionar de esta manera. Y la segunda condición, la segunda situación que agrava y que genera estos daños es un mal ajuste en la guaya del embrague. Y aquí les vamos a explicar cómo hacer ese correcto ajuste. Ah, y se me olvidaba. Otro factor que también determina la durabilidad de los discos del embrague es mantener una correcta nivel de aceite en nuestro motor. Aquí lo que podemos apreciar es que los discos de fricción están bastante secos, lo que pudo haber indicado una falta de lubricación sobre los discos que produjo un sobrecalentamiento en los mismos. Aquí es donde tenemos el primer mal escenario de un ajuste de embrague. Vamos a encontrarnos con todo este juego en donde la palanca del embrague no está haciendo absolutamente nada. Vamos a encender la motocicleta y vamos a ver qué pasa con un ajuste de este tipo. En estos momentos tenemos oprimido el embrague, así que la llanta trasera no debería de estarse moviendo, lo que quiere decir que no tenemos un control sobre la llanta. Si soltamos es lo mismo que tener la llanta embragada. Entonces, si tú eres de los pilotos que necesitas para ingresar un cambio, llevar la manigueta toda hacia el manilar, es porque tienes un mal ajuste en tu guaya del embrague. Y esto también va a verse reflejado en que los discos nunca se separan completamente, causando que sea muy difícil la entrada de los cambios, además de encontrar el neutro en el caso de un semáforo, siendo más fácil mantenerte con el embrague pegado y acelerando aún más el desgaste de los discos. El segundo escenario es cuando tengo el embrague completamente ajustado y no tengo ningún tipo de juego, como es este caso, en donde desde el principio estoy sintiendo la fricción en los discos del embrague. Aquí el problema es que en esta posición el embrague está actuando levemente y aun cuando al frenar completamente o al oprimir el embrague, la llanta se frena completamente y no hay transmisión de fuerza entre el motor y la rueda, en el momento en que voy andando el embrague está levemente accionado, es como si yo anduviese con el embrague ligeramente activo y eso me va a generar también a la postre un desgaste en los discos, ya que estos no están completamente comprimidos y no funcionan como un solo paquete, sino que hay un leve deslizamiento entre ellos, aun cuando perciba una transmisión de potencia sin ningún tipo de inconveniente. Entonces este escenario tampoco es el más recomendado. ¿Cuál es el escenario ideal? Esta es la posición correcta del embrague, en donde tenemos una holgura de entre 3 y 5 milímetros entre la base y la manigueta. Esto nos va a permitir tener una zona de fricción que se va a encontrar posterior a la mitad del recorrido de la manigueta y nos va a asegurar que vamos a tener una arrancada más suave y una facilidad para encontrar los cambios en cualquier situación. Este ajuste de embrague nos asegura que cuando lo oprimimos tenemos las placas completamente separadas y que cuando lo tenemos completamente libre tenemos las placas completamente unidas, sin tener fricciones relativas entre ellas y así aseguramos una larga durabilidad en los discos del embrague. Y bueno amigos, este ha sido el video por el día de hoy. Y si te gustó este video, compártelo porque estoy seguro que alguno de tus amigos moteros no tiene bien ajustado el embrague. Recuerda que el conocimiento es de todos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos para la próxima.